Pablo, una persona preguntó en el canal de YouTube, ¿cómo ves el tema de negociar con una persona que no sabe lo que está comprando? Eso nos pasa, ¿no es cierto? Continuamente. Estamos discutiendo con alguien, estamos así, y después nos damos cuenta que la persona no sabe, no entiende, quiere negociar algo sin saberlo, y vos sabés que sucede más de lo normal, más de lo que debería suceder. Pero bueno, el hecho está en esto, en que muchas veces hay que diferenciar en que estamos negociando o estamos educando, ¿no? Porque hay veces que no estamos educando, estamos explicando los servicios y esto y lo otro, pero a la vez, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? La información que yo te estoy dando, hay parte de la información que te está educando, pero hay parte de la información que te está influenciando. Y entonces, cuando vos te presentas con una persona, ¿no? Que vos sabés que están negociando, que están tratando de llegar a un acuerdo, vos estás tratando de venderle algo, estás tratando de cerrar el contrato y eso, pero vos te das cuenta que esta persona no comprende, y se hace difícil mostrarle los beneficios, se hace difícil mostrarle que sí, que es un gran negocio, mostrarle... Bueno, todo eso, toda esa parte que se hace difícil, ahí es donde la empática historia persuasiva, donde el método nuestro, ¿no es cierto? Ahí es donde el comprender, el comprender, el comprender la necesidad y el problema. Yo no tengo que hacer que él entienda lo que yo quiero, sino yo tengo que comprender el problema y hacérselo simple. Porque si yo le hablo a él, vos ponele, él está en otro nivel, ponele, él quiere, ¿no es cierto?, compró un auto y yo quiero explicarle todas las características del auto, ¿no? Y realmente él no entiende eso. Pero bueno, si yo interpreto que a lo mejor él quiere esas características del auto por estatus, entonces en vez de hablar de las características del auto, hablo del estatus. Si yo comprendo una persona que me quiere contratar mi servicio para hacer una website, ¿no? Y en la charla vamos y venimos, vamos y venimos, y yo me frustro porque él no entiende que lo que yo le estoy ofreciendo es tantos píxeles, tanto esto, tanto lo otro, y que va a tener flash, y que va a tener esto, y la interacción, él no entiende eso. Pero si yo en vez de frustrarme en eso, entonces decir, mostrame una website, mostrame esto, qué es lo que te gusta, ¿por qué te gusta eso? Si yo empiezo a hablar al nivel del problema de él, ¿no es cierto? Porque el problema de él es que algo le gusta y algo que no le gusta. Se quiere ver de alguna forma, quiere que sea operativamente así, así, asá. Entonces uno tiene, si uno empieza a entender el vocabulario de él, ¿no es cierto? Es cuanto más fácil se te va a hacer identificar. Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en la empática y historia de persuasión, así, vamos, necesidad, el comprender la necesidad del problema. La necesidad, él te la explica, él te va a explicar la necesidad. Yo necesito una website, yo necesito un auto, eso es fácil. Pero el problema, ¿por qué? Va a tener un poco de miedo de decirte, mira, yo quiero comprar un auto por estatus, yo quiero comprar una website, porque mi competidor la tiene, y son mucho más grandes, y me están, o sea, va a tener un poquito de miedo de explicar eso. Ahí está donde el buen negociador actúa, donde tenemos que hacerlo sentir cómodo, escucharlo empáticamente, para que él esté cómodo y comparta. Por lo general, no compartimos porque queremos ser malos, sino que nos retenemos a compartir, porque tenemos miedo a que el otro nos utilice, que nos manipule, que utilice eso y que terminemos haciendo algo que no es lo que yo quería. Entonces, eso es lo que nos detiene un poco, nos da un poco de miedo. Pero, nosotros tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que, en mi libro, en mi libro explico muchísimo y muestro muchísimo el tema de cómo obtener el problema, porque en Harvard te dice muy claro, dividir y separar el interés tuyo de la posición, y hay que dividir y negociar en base a tus intereses, no en tus posiciones. El secreto está no en saber todo del otro, sino en saber por qué el otro está motivado a negociar con vos, qué es el problema que él tiene, cómo podremos solucionar eso. Y yo tengo que estar posicionando mi cabeza, ayudar a comprenderlo y ayudar a resolver ese problema. Si yo logro eso, el otro me va a dar lo que yo quiera. Si vos estás en el medio del desierto, y hace tres días, y se te acabó el agua hace un día, y yo tengo una botella de agua, esa botella de agua va a valer todo lo que vos tengas ahí, porque vos sabés que necesitas subsistir un día más. Entonces, ahí está en el secreto. El secreto está identificar, entender el problema, para después hacer la propuesta. Y la propuesta, cuando nosotros hablamos en la empática historia persuasiva, cuando hablamos de comprender, planear, esa propuesta justamente es por lo que esta persona nos ha preguntado. La persona que descubre el problema y el dolor hace una propuesta en conexión con eso. La propuesta no es algo prearmado, que yo lo tengo en el PowerPoint, que yo lo hice ayer. La propuesta es algo que lo estoy escuchando, me estoy dando cuenta, interactúo con vos. Entonces, ahí te comento, cómo con esta botella de agua que te estás por tomar, vas a poder sobrevivir un día más. La propuesta está en que con este website vas a poder lucir mejor que tu competidor, porque vas a poder hacer esto. ¿Qué es lo que vos querés? Hay que descubrir, hay que comprender, descubrir la necesidad, el problema, hay que invertir tiempo en eso. La persona que invierte tiempo en entender al otro, la persona que mejor resultados obtiene. Buenísima pregunta. ¿Qué más? Buenísimo, gracias Pablo. Mirá, otra consulta que llegaba es si las mismas herramientas para negociar se pueden aplicar a diferentes rangos de edad, muy distintos, como por ejemplo, 20 años y a personas de 60 años. Sí, totalmente. El tema está en que otro, la estrategia, ¿no es cierto? Como que utilizamos la empática y la historia persuasiva para negociar, comprender, planear y cerrar. Eso se aplica a todas las edades, pero en forma distinta. Porque no persuadís a un chico de 20 años de la misma forma que persuadís a un hombre de 65 años. Hay distintas formas de influencia, hay distintas formas de comunicación y reglas, como ser a la persona de 60 años durante la negociación, probablemente si él es un ingeniero, quiere ser llamado ingeniero. A un chico de 20 años, él no. A lo mejor es 21 años, él es ingeniero, pero le molesta que le digas ingeniero. Él quiere que le diga no, decime Martín. ¿No? O sea que hay, entonces está en cómo nosotros nos adaptamos a eso y tratamos de conectar con la persona. Esa es la palabra. hay que conectar con la persona. Por eso, algo que aprendí de Roger Fisher de la Universidad de Harvard Law School, algo que aprendí de Roger, Roger siempre me decía, Pablo, ¿por qué? Yo estaba en Inglaterra, me voy de Inglaterra, me voy a Boston para trabajar, ¿no es cierto?, en la parte de diferencias culturales. ¿No? Esa era la tesis mía y él me decía, bueno, bárbaro, fantástico, estás descubriendo un montón de cosas, pero Roger me decía, ¿por qué te focalizas en las diferencias? Hay que focalizarse en las similitudes y eso es lo que yo te llamo, ¿no? Te digo, bueno, si nosotros, hay esta persona que nos hace la pregunta, si nosotros nos focalizamos en las diferencias, nos vamos a detener, nosotros nos focalizamos en las similitudes con la otra persona, vamos a poder comprender mejor. Entonces, muchas veces, el proceso de negociación es el mismo, lo que va a ir cambiando es cómo yo busco, qué similitudes puedo tener yo con una persona de 20 años con 65 años, o cómo puedo hacer la conexión con él, ¿no es cierto?, para poder entender que ahí es donde yo tengo que trabajar, el trabajo en ese lugar va a valer mucho más que el trabajo y la focalización en que tenemos una diferencia de edad y que somos distintas generaciones, porque ahí ya me estoy yo alejando, ¿no es cierto?, vos lo has visto, vos lo has leído en mi libro, los tres primeros capítulos hablo del mindset, está en el mindset nuestro, está en cómo nosotros vamos preparando y cómo nos preparamos en todo esto para obtener mejores resultados. si nosotros no nos focalizamos, no vemos eso, es cuando nosotros nos vamos perdiendo de la negociación. Lo mejor es identificar, ¿no es cierto?, con elogios genuinos, ¿no es cierto?, con tratar de comunicar y tratar de comenzar amistosamente, ¿viste? si yo por ahí tengo 20 años o tengo 65 años y la contraparte tiene 20 y yo me equivoque, tengo que decirle, o vos me equivoques porque el otro se va a dar cuenta y si no, 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 porque el respeto, no, eso no anda. Hay que focalizarse en similitudes, trabajar empáticamente, entender al otro y empezar a sumar, sumemos en lo que somos similares, sumemos en lo que podemos darle una satisfacción, ayudar al otro a que se sienta más cómodo o más cómoda, ¿no es cierto?, a que vayamos por este proceso, es un proceso. No nos olvidemos, por ahí mucha gente entra a la negociación pensando en el resultado, gran error, no, todos pensamos en el resultado, toda la ansiedad, los miedos, ¿no es cierto?, todo trabaja para la parte final y ¿qué es lo que no hacemos?, ¿no es cierto?, pensamos en el resultado y no nos preparamos, no nos preparamos, vos has visto la hoja, ¿no es cierto?, la hoja nuestra de las 10 preguntas, hay gente que es el que la baja y no la utiliza y está mal, tenemos que ver, tenemos que ver qué es lo que realmente y te digo, la haces a la mañana y la haces a la tarde y van a, y cambian, las respuestas van a ir cambiando y vos vas aprendiendo de vos mismo, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, es más importante que vos tengas confianza en quién sos vos que tengas confianza en el otro, si yo tengo confianza en quién soy yo, no me importa si el otro me está tratando de pasar, si está esto, porque hay, hay gente, por eso negociamos, hay gente que, ¿no es cierto?, es muy hábil, manipula, hace esto, lo otro, pero la mejor forma es, ¿no es cierto?, confiar en la gente, ¿no es cierto?, pero prepararnos, prepararnos nosotros, ¿por qué?, porque con la preparación yo me voy a dar cuenta en la diferencia que yo tengo con esta otra persona de 20 o 65 años, en que yo soy similar, en que tenemos esto, qué es lo que me gusta de ese tipo de generación, con qué lo comparo, con qué puedo conectar, con qué lo respeto, ¿no es cierto?, respeto, comparación elevada, aspiración, ¿no es cierto?, empatía con otro punto de vista, este, saber lo que él quiere, por qué lo quiere, en el momento que él está en su vida, todo eso suma muchísimo cuando uno lo sabe aplicar, y ahí está lo secreto de los buenos negociadores, saber seguir un proceso, ¿no es cierto?, que te da progreso, ¿no es cierto?, y que ayuda a ambas partes a obtener algo que una de ellas no lo puede lograr solo, porque si yo puedo lograr algo solo, ¿para qué lo quiero Martín? Si Martín puede lograr algo él solo, ¿para qué lo quiere Pablo? Me dice, no Pablo, quédate tranquilo, yo lo puedo hacer, ¿no es cierto?, nadie, nadie dice, che, bueno, escuchame una cosa, este, ayúdame hoy al baño, a no ser que estás, este, a no ser que estás lisiado, que te ha pasado algo, que te has golpeado, eso es algo que vos podés hacerlo solo, pero por lo generalmente cuando uno lo puede hacer solo, y la negociación es ahí, es cuando, los dos trabajamos juntos, vamos a obtener algo mejor, mejor, este, que nos ayude. No, no, buenísimo, me encantan esas preguntas, porque te das cuenta que, no sé, tú quejas a alguien que lo está viviendo, excelente, muchas gracias Martín, muy buena pregunta, ¿qué más? Buenísimo, gracias Pablo, y mira, también tenemos otra pregunta, que es, ¿por qué pensás que hay que enseñar los conceptos, el concepto de negociación desde la adolescencia? Muy bien, muy bien, mira, este, no, me encanta, me encanta esa pregunta, fíjate, vos sabés que, este, antes de, antes de decir por qué enseñar negociación, veamos algo, veamos algo claro, ¿el conflicto es algo bueno o malo? Todos decimos, oh, conflicto es algo malo, pero no, el conflicto es algo bueno, ¿qué es lo que es malo? Su, la sumisión, este, no, no hablar, no decir lo que queremos, este, este, guardar todo internamente, y un día explotar, y un día acoso, eso, eso no es bueno, eso no es sano, ¿no es cierto? Lo sano es, este, que haya un buen conflicto, un conflicto en el que nosotros, tenemos dos ideas en conflicto, ¿no? ¿No es cierto? Una de las cosas que yo aprendí, en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, fue que, como si yo, para prepararme, como si yo, vos tenés que aprender a convivir, con dos ideas en conflicto, hasta que una se resuelva, eso es el, eso es el, el liderazgo, en el liderazgo siempre hay dos ideas, porque el líder escucha, este lado y este lado, y toma una decisión, pero, el líder no sabe, cuál realmente es, el lado correcto, a lo mejor, 60, 70 por ciento, por este lado, pero hay algo de verdad, en esto que dicen, por este lado, entonces, como que, este, trabajar en eso, entonces, si nosotros, si nosotros vemos, que, el conflicto es algo bueno, y el conflicto va a seguir creciendo, porque hay más gente, entonces, cuál es la mejor forma, de resolver el conflicto, y ahí viene, la negociación, entonces, vemos el conflicto, y ahora entendemos, por qué la negociación, es tan útil, porque, la negociación, es la mejor forma, el conflicto, podemos resolverlo, bueno, peléense, que, que hay daño físico, que hay daño, viste, de todo, de todo tipo, hacer silencio, narcisista, que hay daño emocional, psicológico, o, que haya una negociación, que haya una charla, donde ambos, se puedan entender, los distintos puntos de vista, para qué, porque, la mejor forma de yo, ponele que vos seas mi enemigo, la mejor forma, de eliminarte, a vos como enemigo, es haciéndote amigo, o no, la mejor forma, no es fácil, yo sé que no es fácil, ¿no es cierto?, pero la mejor forma, de eliminar, un enemigo, es haciéndolo amigo, entonces, tenemos que trabajar, más en eso, eso es un punto, más importante, en cómo yo puedo lograr, que la otra persona, me entienda, vea, empatice, trabaje conmigo, comprenda, y eso, eso es mucho más útil, por eso, si nosotros, a nuestra gente, a nuestra generación, ¿no es cierto?, le ayudamos a ellos, a que entiendan, que no importa, que haya conflicto, el problema es que, ¿no es cierto?, estamos utilizando, qué método, para solucionarlo, la negociación, fantástico, entonces, enseñémosle, esas herramientas, que negocien, que se den cuenta, que negociar, es mucho más útil, que cualquier otro, que pelear, que andar hablando, mal por abajo, que esto, que lo otro, sino que, que se pueda compartir, esa información, y que ellos puedan ir creciendo, que crezcan, ¿no es cierto?, como mejores seres humanos, gracias a que, a que ellos, participan, a que ellos ven, a que ellos trabajan, entonces, si el adolescente, ¿no es cierto?, hasta, hasta los chicos, de cuatro años, cinco años, seis años, yo continuamente, a mis hijos, los he enseñado, y, y, un ejemplo que doy siempre es, los viernes a la noche, ¿quién elige la película?, ¿no es cierto?, si uno elige la película, ¿no es cierto?, siempre hay pelea, porque, uno es un varón, y uno es una nena, ¿no?, entonces, el varón, si elige el varón la película, quiere elegir algo de varones, y la nena, no, no, yo no quiero ver eso, ¿no es cierto?, y, y ella quiere elegir, entonces, ¿cuál es la solución?, en vez de que elijamos una película, ¿no es cierto?, elegamos dos películas, no para el viernes, sino, el que elige el viernes, no elige el sábado, entonces, la solución está, en ayudarlos a ellos, que ellos comprendan, que, si nos focalizamos en una opción, como mucha gente se focaliza en el precio, únicamente, eso está mal, tenés que, si vos tenés que el precio, el problema, si están pegando en el precio, están peleando en el precio, trae otra, trae otra variable, trabaja con otra, con otra variable, otro resultado, entonces, ellos van a decir, ah, bueno, bárbaro, entonces, tengo el precio, tengo el precio, y tengo la disponibilidad, y tengo la entrega, y tengo el descuento, y tengo esto, tengo esas otras variables, los chicos, imagínate, entonces, ellos mismos decían, bueno, está bien, podemos ver esto, bueno, yo mañana elijo tal otro, y ya está, no hay más conflicto, es fundamental, si nosotros queremos tener mejores líderes, en todos los países hispanos, tenemos que enseñarles, cómo negociar desde chico, desde chico, de adolescente, todas las carreras tendrían que tener negociación, que es la mejor forma, antes de, antes de casarse, cada persona, tendría que tener un curso, no de matrimonio, de negociación en el matrimonio, cómo negociar, cómo ver las diferencias, cómo estudiar, cuáles son de persuasión, cuáles son las cosas que, que no tienes que hacer, que vas a ofender a él, o a ella, todo ese tipo de cosas, son cosas que no tenemos que hacer, y justamente las aprendemos, en la negociación, porque nos damos cuenta, que si yo hago eso, Martín lo pone mal, lo pongo off, no le gusta, es el error mío, no de Martín, bueno, sí, totalmente de acuerdo, creo que, esas son las mejores razones, hay que, hay que resolver conflictos, la mejor forma de resolver conflictos, es que ayudar a todas nuestras generales, a que enseguida, enseguida, y tenemos que explicarle a todo el mundo, porque es mucho más fácil, pero mucho más fácil, negociar con una persona, que sabe negociar, que negociar con una persona, que no sabe negociar, la persona que no sabe negociar, cree que le estás tomando ventaja, pero la persona preparada, que sabe, te ayuda, así vos lo ves, así, porque ya hizo un trabajo, ya hizo una interacción, y eso, nos ayuda a ser, no es cierto, mejores, mejores personas, ¿Sabés Pablo? Mucha gente pregunta, en general, acerca de los masterclass, y sobre lo que se trata allí, y las clases. Ah, bárbaro, sí, es verdad, la he visto muchísimo, y nos escriben, y eso sí, bueno, el masterclass, ¿qué es lo que tratamos de hacer con el masterclass? En Latinoamérica, en todos los países hispanos, todos estos libros llegan muy tarde, desde que salen acá, por ejemplo, este es el masterclass que va la semana que viene, ¿cierto? Entonces, hay libros que llegan tarde, y si se llegan tarde, ¿cómo aplicás los mejores libros, la mejor bibliografía del mundo, cómo lo aplicás a la parte práctica? ¿No? Este es mi libro, es justamente, el método de Harvard, el método de Wharton, aplicado a la parte práctica, ¿cómo? ¿cierto? Una cosa es lo que suena bien, en la parte teórica, otra cosa es lo que en la práctica, mira, lo que tienes que resolver, es cuál es la necesidad, y el problema de la persona, porque tiene un dolor, y si descubrí el dolor, esa es la parte práctica, fíjate que le duele, fíjate, pedí, ¿sabes cómo pedirle? Decíle esto, decíle lo otro, no, probá esto, probá otro, no, no digas esto, esa es la parte práctica, eso es lo que estamos, y eso es lo que hacemos en el masterclass, el masterclass es una hora, una hora y media, únicamente, para ir, ir de lleno, ya hay 200, 300, 150 personas, depende el tema, depende esto, pero, y toda una comunidad, que está creciendo más y más, ¿por qué? Porque saben, que aprenden, de las preguntas del otro, de esto, y que vamos todo a implementar, vamos todo a obtener, un par de puntos, que yo puedo implementar mañana, y eso, de eso, nos encargamos, en el instituto de negociación, totalmente gratis, nos encargamos de ayudar a la gente, a que pueda ver eso, porque, mira, todo libro, la persona que logra éxito, es una persona que lee, que entiende, pero, ¿cuál es lo importante de leer? Lo importante es que, estuvo leyendo todo ese tiempo, callado, en un rincón, ¿eso lo hace exitoso? O, no es cierto, si yo, poner este libro, si yo, este, lleva cuatro horas y media leerlo, ¿no? Si yo, eso me hace exitoso, o lo exitoso me hace, que, yo leí este libro, y yo implementé, tres excelentes ideas, y yo me siento más cómodo, y yo tengo más confianza en mí mismo, y yo sé cómo manejar los resultados, sé cómo comparar, esto y lo otro, ¿por qué? Porque estudié, y vi esas tácticas, esas técnicas, esas estrategias en el libro, ¿qué me hace más rico? ¿qué me hace la posibilidad de mayor éxito? ¿Las cuatro horas de lectura, o la implementación de esa lectura? Perfecto, todos sabemos, ¿qué es la implementación? Entonces, eso es la masterclass, la masterclass, no es teoría, es cómo nosotros podemos implementar esos conceptos, cómo podemos discutir, mira, digo sinceramente, el otro día, en la masterclass, estábamos charlando, del Carnegie, del Carnegie, tiene el curso, yo he hecho el curso, todo el mundo ha hecho el curso, ¿no es cierto? Son cursos de tres meses, tres meses, tres meses, y una de las personas dijo, qué increíble, yo hice el curso, tres meses, más o menos tres meses de Carnegie, pero lo que hemos visto hoy, es más o menos lo parecido, ¿por qué? Porque en una hora, yo les doy, mira, esto, 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 lo discutimos, lo discutimos entre nosotros, y que tomen nota, y tomemos acción, tomemos acción, veamos cosas, y que cuando uno toma acción, cuando uno empieza a aprender, porque yo empiezo a tomar acción, de tal forma, y hacia esto, entonces empiezo a aprender, empiezo a acomodarme, en cómo yo puedo hacerlo mejor o no, lo mejor Martín, y vos decime si me equivoco, lo mejor es que, nadie me enseñe a manejar, ¿no es cierto? a través de una carta, primero, tenés que agarrar y encender el auto, no, lo mejor es que, me expliques, y me des el auto, ¿entendés? Y me des el auto, y ahí aprendo, lo mismo en negociación, podemos aprender, podemos leer todos los libros, podemos leer todos estos libros, más y más y más, ¿no es cierto? Pero nadie aprende, hasta que no lo pone en práctica, entonces, eso es la masterclass, las masterclasses ejecutivos, de todo el mundo, que se reúnen, ¿no es cierto? Y que discutimos un tema, discutimos, se juntan en grupos, lo ven, se conectan, ya hay mucha gente que está haciendo muy buenas relaciones, ¿no es cierto? Hay mediadores, ingenieros, médicos, toda gente profesional, Martín, vos sabes perfectamente, si te interesa negociación, es porque, sos una persona profesional, y querés ser líder, el vendedor es un líder, el vendedor es líder, y todo vendedor, se forma, y empieza a trabajar, ¿no es cierto? para ser un mejor líder, porque tiene que liderar, las ventas de la empresa, tiene que liderar eso, y cada uno hace su parte, pero no, excelente pregunta, sí, es verdad que nos hacen mucho, está acá abajo, el link, ¿no es cierto? vean el link del Instituto de Negociación, todas las semanas, lo interesante de eso, es que cuando vos entras, entras a un grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ahí te va a llegar, todas las semanas, te va a llegar el link, para que vos entres, lo hacemos con Zoom, ¿por qué con Zoom? para tener la privacidad, para poder vernos, para poder ver todas las preguntas, cuando estamos haciendo, vienen todas las preguntas, es en vivo, es en directo, no hay grabación, no hay nada, si querés ver, la parte, otros videos, también andate a YouTube, suscribite al canal nuestro YouTube, y ahí vas a tener la posibilidad, de todos los viernes, ver un video, de Masterclass nuevo, eso sale todos los viernes, pero es de un par de semanas, no sale el de esta semana, sale un par de semanas, ¿por qué? porque estamos tratando, de que la gente interactúe, y es algo que más enriquece, si te lo perdés, te lo perdés, por eso tenemos tanta gente, que viene a verlos, que es una forma excelente, de que la comunidad, se ayude a sí misma, tenemos, bueno, en México, hay una persona en México, una compañía en México, que cambiaron una reunión, para poder participar, de la reunión, como es tarde, como es muy tarde, él dice, la cambio, y la hace otro día, para darle un recredito, un break, y que sí o sí estén, pero así es señor, bueno, un fuerte abrazo Martín, y bueno, vayamos a ver otro video, de acá, del Instituto de Negociación, veamos otro video, acá en el canal de YouTube, Perfecto, buenísimo, gracias.